¡Listas! Arrancan las participantes en la Copa Sábato T'Angelo, temporada oficial 2012. Rápidamente, Eladia Andrea coloca medio cuerpo en punta. Ataca Silla Lady hacia el segundo. Quedó Golden Avenue en el último lugar. La campeona, la pupila de Ricardo Trejo. Está al frente, Eladia Andrea. Coloca un cuerpo y medio en el segundo lugar. Corre Silla Lady, tercero y último puesto para Golden Avenue. Eladia Andrea domina la Copa Sábato T'Angelo. 25-3, el primer cuarto de milla. Un cuerpo y medio de diferencia sobre Silla Lady. A cinco cuerpos en el tercero Golden Avenue. Se mantiene en punta Eladia Andrea en la Copa Sábato T'Angelo. Con Lionel Reyes Ramos domina, se escapa, con tres cuerpos. En el segundo Silla Lady, Golden Avenue viene presionando a Silla Lady para disputarse la segunda ocasión. 49-4, la marca para la media milla. En la recta decisiva, la de Andrea está solo en punta. En la Copa Sábato T'Angelo sacando ventaja. Unos 15, 16, 17, 18 cuerpos. Un galopón para la de Andrea. En la Copa Sábato T'Angelo ganó la de Andrea. En el segundo Silla Lady, última Golden Avenue.